Vamos a respetar la garantía constitucional de libre tránsito, pero también quiero saber, comisario, si hay una orden judicial en este momento. Quiero que me digan la verdad. No hay una orden judicial. Bueno, entonces, señores, yo les pido que se les tiren. No pueden interesar si no hay una orden judicial. Yo, como diputado nacional, no voy a permitir. Y a mí me van a quitar acá. A mí me van a quitar acá. Yo te cuento que yo me voy a quedar acá con la... Me trae la orden judicial y lo retiramos. Y si nos trae la orden judicial, yo les pido que usted, como policía, cumpla su labor constitucional. Cumpla la ley. Cumpla la ley.